Top muy altos Necesitamos top 1 o top 2 Un top 1 nos vendría bien porque quizá si entramos es con desempate Entonces un top 1 sería clave para desempatar Porfa que no se ha salido de Nico ahora, después de las 2 partidas de mira que hemos tenido No quiero salida de Nico MR I'm addicted to you This is very exciting Kevin Nautilus, en un momento, se me ha tratado de ir por culo I win Hmm Hmm Creo que son dos malzas por encima de esto Me ha salido Me ha salido Es fin infinito Samira, no? Hostia Yovernote es horrible Y Gurset Crown de 1-1 es también horrible Eh, Marche of progress es pocha también Transfusion y salir a losing No he sacado Nada Cada vez con estos ítems Son 6 ítems como el de AD ¡Qué salidas! Creo que es tirar hacia invokers Tengo 3 parejas de invokers ahora mismo Así que creo que es tirar por ahí ¡Qué salidas! ¿Puede que les voy a llegar todavía? Sí, necesitamos top 1 o top 2 Dos partidas seguidas Cuatro parejas de invokers Tengo que dar otra Generalmente cuatro putas parejas de invokers Yo creo que es mejor tener los invokers Porque cuatro invokers da mucho maná a los invokers Entonces ya que puedo tener el buff de cuatro invokers Es mejor Bueno, aquí ya no Sin rogues y sin nada Cuatro parejas Estamos jugando alrededor de las putas cuatro parejas Que nos han dado Que es lo que el juego nos ha dado La verdad Veremos si sirve de agua Aquí buscar warmock Buscar gargola La cosa que se llama No me imagino que es apéctico Grande Marcos Gracias por el sub Parece que lo de hitear upgrades Es para otra persona Es que si subo voy a ser tan pobre Es que Estamos jodidos, tío Es que mira las salidas de la pega Como ahora con las mías, tío Tengo una situación de interés Yo estoy fuera, la verdad Me voy a vender la sola acá Si no hago interés Estoy completamente fuera Soy muy pobre No he hecho racha de derrotas Es mejor hacer tres de interés Yo creo aquí ya A ver, me podría comprar graves Y jugar graves Quiyana Dejar los estos atrás Presumimos No puedo presumir Solo si gana Hola, chitings Estamos bastante jodidos No me gusta nada No me gusta nada esta partida Tengo cinco parejas No he hecho racha No tengo economía Quizá el camino son rogues No veo a nadie yendo rogues Estoy pensando Pero es que soy muy pobre Si me doy rogues No más problema es que no heate Si me doy rogues No me doy rogues Vamos a ver el aumento primero y tomamos decisiones. Pero no creo que esto pueda ser rogues, ¿no? Me dejo rogues puestos porque podrían ser, o sea, si me dan un aumento de rogues podría ser clave jugarlos. Y si me dan aumento de invokers, pues me imagino que serán invokers lo que hay que jugar. Vamos a ver. Somos muy pobres. Combat Caster. Vale, vamos a ir full invokers, creo. Vamos a probar una partida de full fucking invokers. Aquí una warmock sería got, la verdad. Sale pistola. Vamos okey vamos a probar una jugadora, vamos a probar una jugadora. Vamos a probar una jugadora. Vamos a probar una jugadora, ¿sí? Bueno Veremos Nice A ver El plan yo creo que va a ser Sacar Karma 3 La verdad Aquí busco Sale pistola Probablemente No 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 Es otro item de daño y sale pistol rojo Warbreaker, por ejemplo, estaría bien. Además ya en Slayer. Creo que sale pistol, es lo mejor que puedo conseguir ahora mismo. No suelo jugar mucho invokers, pero si en algún momento invokers puede tener sentido, es en una salida así. De full invokers y combat caster es super bueno cuando invokers. Ahora faltaría otro aumento relacionado con invokers después. Shurimas, molaría poderlos meter, pero no tenemos, ¿no? Sargons tampoco. Todo lo que puedo hacer ahora siendo niveles es bastante pocho, pero bueno, ahora que es nivel. Quizá te meto la Soraka a jugar. Y no puedo, de verdad no tengo nada que meter. Slayer, Shurima, Gunner. Qué locura. No veo nada posible que pueda meter de aumento. ¿Es mejor, Milio o Casio 3? Creo que Casio. Che, no, Nautilus se va a dar la mierda. Estaba pensando si vender izquierda o Nautilus. Esto va a ser Nautilus. Bro, no puedo otra vez mute solo. Qué loco. ¿Rolear por Galio? Nada, no busco... O sea, bueno, si sale Galio 3 lo jugaremos. Lo busco Karma 3, de hecho. En el momento no la estamos oliendo, pero... Ahora hay que rolear al 7 por Karma 3 y tal. ¿Qué? Karma 3, Tariq 3, Shen 2... Galio 3 si sale, pues... Pues me imagino que lo jugaremos, sí. Repito la Casio y la vanga... Sin razón. Ahora... Ok. Sniper Focus en Karma... Creo que es bastante bueno. Manazane no tanto. Creo que es Sniper Focus. Manazane no es tan bueno en Karma, creo. Porque ya tengo muchísima manada, tío. Vamos. Manazane no es tan bueno. 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 Y ahora vamos a relegar por el sexto emboker, tiene que ser chien. Creo que no está en emblema ahora o algo. Ahora hay que quitar todo lo que no sea embokers y rolear. Long distance pulse puede estar bien. Infusion creo que no es tan bueno. Gift from the Fallen puede estar bien. Demacia, ahora y para siempre. Me encanta Demacia, es el único lugar en que he estado. No hay tiempo que tengo aquí. Vale, Gen Slayer... Es que quizá quiero ahí un ítem de... de curación, ¿verdad? Oye, un static, por ejemplo, para elegir resistencia mágica. Creo que es mejor. Quiero los sextals estos, puede que sigan. Creo que sí hay instals por encima de Tardons. Aunque los Tardons son muy buenos. Pero tengo el combat casters. Mirad, los Karma 2, tío, eso sí. Karma 2, súper importante, tío. A ver, esto aquí... A ver, lo bueno es eso, que tengo como... Hombre, el tarón es bot, la verdad. Pareja aquí... Pareja aquí... Pareja aquí... Si sacamos Shen 2, lo cambiamos. El... este me molaría... A ver... Como no tengo Karma 2 aún, tío. La tengo que sacar al 3. Quizás Full Targons, tío. El Full Crystals. Vamos a ver. Creo que es Static. Vamos a hacer cambios ahora. Adentro, vengo a meter 3 Tardons. Para ver si rolleamos hasta Shen 2, Karma 2. Karma 2 sobre todo. A ver si rolleamos hasta Shen 2, Karma 2. Karma 2 sobre todo. De verdad, tío No, que me cuesta sacar karma 2, tío Parece que acabé de sacar karma 3, tío Es que no tiene sentido, tío Cosa que quiero jugar, cosa que me folle y me vuelve a follar, tío Estamos guardando la suerte para el set 10, yo creo A ver, si te dan Aphelios 2 me imagino que lo metes, ¿no? Lo que pasa es que va a hacer 1000 de daño por ronda Pero bueno, sí, creo que es hasta peor Cassiopeia 1 ha hecho 600, a ver Aphelios Bueno, no, vale, no tengo nada que esperar Vamos a ganar un Baron Nashor Eso es bueno Mirad los otros invokers, eh 1000 o 3000 de daño, eh Y Soraka 3000 Complicado, eh A ver, mi level up sería Ari Lo que pasa es que no podemos hacer level up Y sacar karma 3 Y lo que nos ha costado sacar karma 2 De lo que me ha costado sacar karma 2 No confío yo mucho, a la verdad En sacar karma 3 Pero no Bueno A ver, toma Toma Y tómalo A ver, esto que es doble espadón Las voy a esperar a Aphelios Vale No sé si es correcto equipar a Aphelios Teniendo 6 6 Inbunkers Pero ¿Qué quieres que te diga? A ver Roleamos por karma 3 No hay nadie con karma, tío Gracias a Dios Una karma, chicos Lo tenemos Si me voy al 8 Si yo juego esta partida Y yo tengo Yo soy level 8 Y no tengo karma 3 Si no saco karma 3 No voy a hacer top 1 jamás Así que El top 1 Y necesitamos top 1, top 2 Consiste en sacar karma 3 ¿Por qué no se mueren? Vale Hay que bajar a 0 He hecho 30.000 de daño Y no podía matarles Ok ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es... Creo que es... Es emblema invoker. Bueno. No sé. Es emblema invoker, creo. Es emblema invoker solo sirve... Si encontramos... A ver, yo creo que esto es lo más fuerte para ahora mismo, para el presente. Emblema invoker y la Ari eran mejor... De aquí cuatro rondas. O de aquí tres rondas. Así que, bueno, veremos si ha valido la pena. Esto es lo que me hace más fuerte ahora, ya. Momento presente. Porque así el Aphelios tiene tres putos ítems. Y Aphelios invoker... Bueno, no sé si valdría la pena, la verdad. Y a Ari luego hubiese sido mejor. Si llegamos a... A hacerle el 8. Subiremos de nivel y meteremos... A la coleguita... Este, ¿no? Buah, es que este no le ganas, tío. Es que no le ganas. Este es el top 1, tío. Es que están jugando por top 2. Este Chogat tiene ya... ¿Cómo muere este Chogat? Es que no muere. Necesitaría una capa solar, tío. Un Morel o algo así. No, es que no... No se puede... Ay, me vuelve a tocar, tío. Oh, shit. A ver si a la Karma 3... Hace algo un poco mejor. Es que no, no hago daño. O sea, parece que no hago daño y voy a 6.000 de daño. Pero el Chogat está full de vida. El que está atacando una fuente desde hace... 2.000 de daño. Brother. A ver... Es que está auto-hiredo nada lleva este cabrón. He hecho... He hecho más de... 30.000 de daño. Y no le he podido bajar la vida. Me imagino que es esto. Casante, sí. Sí, sí. Espérate. El Casante ahora al 1 sin ítems va a sobrevivir suficiente como para sacar al Chogat, sí. Espérate. Yo creo que esto me da más daño, ¿no? Que los 3 Jonias. O sea, es que esto en teoría hace que pegamos 60% de la ability de ult durante 3 segundos. O sea, es que esto en teoría hace que no hay más daño, no hay más daño, no hay más daño, no hay más daño, no hay más daño. Bueno, una muerte. Este está bien la primera que hace un área al 3. Pero qué es este lobby. A ver, lo bueno de esto es que encima hago burn. Entonces, como hago burn... Eso es bueno para los putos... Para el Chogat este de mierda. Rize. Alias gain, 30% de speed. Igual quito. A ver si es suficiente para matar a este tío. Ahora le aplico quemadura, tío, con los Ixtals, que por eso creo que son super worth it. Pero no sé, se parece demasiado highroleado para poderle ganar. Es que mi Chogat ya está bueno. A mi Chogat. Me mata a la fibra, da completamente igual. Pero no se le puede bajar. Pero es que no le baja la vida ni un poco. Ojo. Vale. Ok. Nice. Nice, 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 nice. Nice, nice. 30.000 de daño tiene que hacer. Ok. Vale, va a ver Es que estos son dos aries dos con tres hitos Creo que depende, si le salta crítico creo que A cualquiera de las dos creo que es muy guay No me voy a vender esto por si hubiese empleado invoker o ventas ahora ARI WARMUS Oh, para castear otro ya en Slayer, MORELO MORELO que no se donde pollas lo voy a meter El RICE hace daño El RICE pega A ver Es que no tengo nada por lo que rolear RICE dos quizá Tengo que intentar subir al nueve A ver si gano a este Creo que es una play es esto Y rezar por ganar esta ronda Y quizá me voy... si gano dos rondas Creo que la perdemos eh No se que ha hecho este Pero ahora de golpes Veinte veces más que viene antes No se que ha cambiado tío Ahora ha salido a nueve y ha metido Un Sorcerer más O Ionias o algo Es que a ver Era una ARI2 Dos ARI2 Perdón Como polla sacas dos ARI2 Creo que se la han regalado con el birthday present Creo que le han tenido que regalar esto, si Que barbaridad Me faltan dos ARIs para ARI3 Pero este tiene una área Así que no la va a sacar En la trontera ¿Necesitas top 1 o ya estás fuera? Creo que con top 1 aún puedo entrarse Creo que necesito top 1 Es la última tío Vale Game 6 Torneo Master Cup He puesto top 1 por 3 ¿Con top 1 puedo entrar o no? Vamos a calcular A ver Yo ahora mismo me pondría con Dieciséis más seis Son veintidós Con top 1 me pongo en treinta Treinta puntos A ver, vamos a ver El Discord Vamos a ver La anterior Master Cup El anterior Master Cup A no sé si es el Date Free Pero esto no Sí, con un top 1 podría entrar La última vez Pasó gente Con treinta puntos Tío, la última vez teníamos treinta y cuatro Estábamos mucho más chile tío Pero con top 1 Me pongo con treinta Y con treinta puntos Con desempate Habiéndome hecho top 1 Debería pasar Si me hago top 1 Entro en la siguiente Solo nos sirve top 1 Queda la última, sí Nos sirve top 1 en la última Y podemos ganar No queda otra tío Que rezar Voy a aprovechar este rato ¿Vale? Para ir un momento al baño Me voy a hacer otro café Y vamos a centrarnos A ver si rascamos top 1 tío Voy a llevar esto A la cocina Venga rápido A la cocina No queda más T Respiré Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vermo Primero Vamos a entrar Gracias por ver el video.